Bueno, el debate fue para mí algo muy positivo. Creo que la población lo está valorando muy bien. Lamentamos la ausencia de uno de los candidatos. Y yo he estado reflexionando sobre esto. Ustedes recordarán que yo dije desde un primer momento que yo estaba dispuesto a debatir en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier formato. Y como el candidato que no asistió ha tratado de plantear una serie de excusas de que no se coordinó lo suficiente, que había un complot internacional en contra de él y otra serie de cosas, creo que vale la pena entonces tomarle la palabra. Y le quiero hacer un reto al candidato de Gana. Que bajo las circunstancias, en el lugar y la fecha que él considere conveniente, debatamos. Porque nuestra gente se merece conocer las propuestas de cada uno de los candidatos. Así que para que no hayan excusas, que él diga el momento, la hora, el lugar y que estoy dispuesto a debatir con él y los otros candidatos. Quiero ver si es cierto que las excusas que se pusieron en el caso de la universidad eran de peso y quiero ver si es cierto que está dispuesto el candidato de Gana a debatir. Así que lo reto públicamente a que debatamos bajo las condiciones que él quiera, en el espacio que él considere conveniente. Así no habrá excusa de que hay un complot internacional y así la población va a tener lo que se merece, que es evaluar nuestras propuestas. Yo soy un demócrata, creo en el debate, no le rehúyo al debate y creo que es una ofensa a nuestra población privarlos de las propuestas que tenemos los candidatos. Si hay candidatos que no tienen propuestas, no es culpa de la población, pero todos los candidatos estamos sujetos al escrutinio público. Así que para que se acaben las excusas, para que no se siga diciendo de que había un complot internacional de las fuerzas XYZ, pues bueno, lo reto al candidato de Gana que elija él el momento, las condiciones y el lugar y estoy dispuesto a debatir con él y por supuesto con los otros dos candidatos que están en la contienda también.